En este video te compartiré cómo pasé de 87 kilogramos en enero a 66 kilogramos en junio de este año. Bajé de un 30% de grasa corporal hasta un 12%, no tuve que dejar carbohidratos y tuve que hacer dietas ni entrenamientos raros. Estos puntos que te presentaré resumen de forma general lo que hice y lo presento como tips para perder peso. Número 1. Come alimentos ricos en fibra y agua. Nuestros mejores aliados son las verduras y frutas. Las verduras por su contenido de fibra y agua contienen pocas calorías comparado a su volumen. No necesitas dejar de comer ni es sano hacerlo. Puedes comer platos llenos, para esto incluye volumen en forma de verduras. Por ejemplo, 200 gramos de arroz cocido o una taza contienen aproximadamente 253 calorías, mientras que 200 gramos de brócoli contienen tan solo 68 calorías. Ahora, esto no significa que debas dejar completamente de comer arroz, pero puedes bajar tu porción, digamos a 100 gramos de arroz y agregar 100 gramos de brócoli. Al final tu volumen de comida sería igual, pero con menos calorías y por su volumen es saciante. Existen algunas recetas en la red para hacer arroz a base de coliflor o pasta a base calabacita. Número 2. Ligado a lo anterior, come fruta, especialmente esas bajas en calorías como son fresa, sandía, jícama, pepino, limón. Investiga en línea o con alguna aplicación las calorías en tus frutas. Aunque hay algunas frutas que son un poco más altas en calorías o fructosa, debido a la fibra contenida en la fruta, la liberación de fructosa es más lenta. Además, las frutas son una excelente fuente de antioxidantes, vitaminas, minerales, entre otros. Yo personalmente como aproximadamente 300 calorías diarias en frutas. Durante mi déficit, esto me ayudaba a quitar el hambre y los antojos de cosas dulces. Además, con frutas como el plátano puede ser diversos postres y panos. Número 3. No bebas tus calorías. Creo que está claro que los refrescos tienen mucho azúcar y por ende también muchas calorías. Pero también los jugos de frutas son altos en azúcar y te explico por qué. Digamos, un zumo de naranja. Quizás tengas que exprimir unas cuatro naranjas para obtener un medio litro. Estás consumiendo calorías de cuatro naranjas, por eso es mejor comerse la fruta entera. Posiblemente te cueste trabajo acabarte cuatro naranjas enteras y aunque lo hagas quedaría satisfecho para un buen rato. Sin embargo, en menos de un minuto te puedes beber ese litro de zumo de naranja y no quedaría satisfecho. Es más, nos acostumbraron a considerar que el jugo de naranja era para acompañar un desayuno. Considera bebidas bajas en calorías como limonadas, con pepino. Aunque ya es bajo tu criterio, una opción es utilizar endulzantes artificiales como el stevia o el mug fruit. Yo personalmente tomaba mucho refresco y opté por utilizar o consumir ahora refresco de dieta. Número 4. Muévete un poco más. Empieza con metas pequeñas como no tomar escaleras eléctricas y si es posible no tomar el elevador. Salir a caminar. Recuerdo que el movimiento resulta en un cuerpo saludable y tenemos esa responsabilidad para con nuestro cuerpo. Y moverte más te ayudará a quemar más calorías. Número 5. Haz ejercicios de fuerza como levantamiento de pesas. El músculo es un tejido metabólicamente activo. Todo el tiempo quema calorías. Entre más músculo tengas, más energía quemarás. Número 6. Deja los productos procesados. Estos tienen cantidades increíbles de azúcar, grasas, incluyendo grasas trans y harinas refinadas. Es muy fácil exceder calorías con estos productos. Además, por la cantidad de carbohidratos simples que contienen, causan curvas o picos de insulina y de glucosa en tu sangre que al final se traduce en más hambre. Siempre hay espacio para una rebanadita, ¿no? O a que no puedes comer solo uno. Estos alimentos son altamente adictivos y soporten nutricionales. Es muy pobre. Algunos son directamente dañinos por su contenido de aceites vegetales refinados y grasas trans. Come pan de grano entero. Come frutas. Si buscas algo dulce, hay recetas de hot cakes y pan utilizando avena, por ejemplo. También puedes sustituir papitas por palomitas caseras. Número 7. Cuenta calorías. Si tienes una meta muy clara, esta es la mejor forma. Necesitas estar en un déficit calórico para perder peso. Existen algunas calculadoras y aplicaciones en línea que te pueden ayudar. También te puede ayudar a acudir con un nutriólogo al cual le valora tu caso de forma personal. Lee las etiquetas. En ellas sabrás cuántas calorías tiene un producto y así podrás avalar si vale la pena consumirlo o no, o si acaso tienes otras opciones. Te dejo un video que hice donde explico exactamente qué es el déficit calórico y por qué funciona. Como punto extra, ten paciencia. Este tipo de cambios no son de la noche a la mañana. Ponte objetivos realistas. Las cosas importantes son difíciles de conseguir, por eso tienen valor. No te compares con los demás, compárate contigo mismo a como eras ayer. Mucho éxito en tu perdida de peso.